Cuando el mundo se sumió en la vejez Y la maravilla rehuyó la muerte de los hombres Cuando ciudades grises elevaron hacia cielos velados por el humo torres altas Temibles y feas A cuya sombra nadie podía soñar Sobre el sol ni las praderas floridas de la primavera Cuando el conocimiento despojó a la tierra de su manto de belleza Y los poetas no cantaron Sino a distorsionados fantasmas Vistos a través de ojos cansados e introspectivos Cuando tales cosas tuvieron lugar y los anhelos infantiles se hubieron esfumado para siempre Hubo un hombre que empleó su vida en la búsqueda de los espacios Hacia los que habían huido los sueños del mundo Poco hay consignado sobre el nombre y procedencia de este hombre Ya que eso correspondía exclusivamente al mundo despierto Aunque se dice que ambos eran oscuros Basta saber que vivía en una ciudad de altos muros Donde reinaba un estéril crepúsculo Y que se afanaba todo el día entre sombras y alborotos A una habitación cuya ventana no daba a campos y arboledas Sino a un penumbroso patio Hacia el que muchas otras ventanas Se abrían en lúgubre desesperación Desde ese alféizar No se divisaba sino muros y ventanas A no ser que uno se inclinara mucho para escudriñar hacia lo alto Hacia las pequeñas estrellas que pasaban Y dado que los muros desnudos Y las ventanas conducen pronto a la locura Al hombre que sueña Y lee demasiado El inquilino de este cuarto Solía asomarse noche tras noche Escrutando a lo alto Para vislumbrar alguna fracción de cosas Que estaban más allá del mundo despierto Y de la grisura de la elevada ciudad Con el paso de los años Fue conociendo a las estrellas De curso lento por su nombre Y a seguirlas con la fantasía Cuando, con pesar Se deslizaba fuera de su vista Hasta que al fin Su mirada se abrió A la multitud de paisajes secretos Cuya existencia no llega a sospechar el ojo mundano Y una noche Salvo un tremendo abismo Y los cielos repletos de sueños Se abalanzaron hacia la ventana del solitario observador Para mezclarse con el aire viciado de su alcoba Y hacerle partícipe de su fabulosa maravilla A ese cuarto Llegaron extrañas corrientes De medianoches violentas Resplandeciendo con polvo de oro Torbellinos de oro Y fuego Arremolinándose desde los más lejanos espacios Cuajados con perfumes De más allá de los mundos Oceanos o paseos Se derramaron allí Alumbrados por soles Que los ojos jamás han contemplado Albergando entre sus remolinos extraños delfines Y ninfas marinas De profundidades olvidadas La infinitud silenciosa Giraba en torno al soñador Arrebatándolo Sin tocar siquiera El cuerpo que se asomaba con rigidez A la solitaria ventana Y durante días No consignados Por los calendarios del hombre Las mareas de las lejanas esferas Lo transportaron gentiles A reunirse con los sueños Por los que tanto había porfiado Los sueños que el hombre había perdido Y en el transcurso de multitud de siglos Tiernamente Lo dejaron durmiendo Sobre una verde playa Al amanecer Una ribera de verdor Fragante por los capullos de lotos Y sembrado de rojas calamitas Asatot Al amanecer Gracias por ver el video.